Dime, ¿tú tienes una disquera ahora? ¿Tú perteneces a Tony o ya no? No, no, no. Yo entregué mi álbum, que la canción principal está La Faldita, Bombón, Estoy Soltera y dos canciones más que trabajé allá. Y di un paso al lado porque ya estando allá me di cuenta de que yo tenía el poder de yo manejarme independiente como lo hacía antes, ¿no? Porque yo manejo todas mis plataformas, yo tengo todas mis claves de Spotify, Deezer, Amazon, Apple. Y tal vez necesitaba en un momento una disquera, obviamente que invierta en mí, pero nadie te regala dinero, o sea, ese dinero ellos lo tienen que recuperar, ¿no? Entonces, yo he preferido... ¿Se rompiste con Sony? Sí, he preferido abrirme e invertir yo y abrir mi corporación. Y cuando tú grabaste en el 2020 esta Estoy Soltera con Thalía y con Farina, ¿cómo fue tu relación con...? Pero es que yo no grabé esa canción en el 2020, yo la grabé en el 2019 y me hicieron esperar ocho meses para poder lanzar la canción. Ah, se lanza el 2020. Sí. Ya, ¿y cómo fue tu relación con Thalía en, digamos, en los sets de grabación mientras grababan? Súper linda, ella es súper linda. Ella me empezó a comentar en mis fotos, empezamos a conversarnos por redes, yo le mandaba música mediante la IR, la disquera, o sea, siempre ha habido... Y estaba el esposo en algún momento, ¿conociste a tu mismo Tola? Nunca, nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto y yo he ido a varios eventos de la disquera, he conocido a Foverde, a Emilio Estefan, a Juanes, a un montón de gente, pero a él nunca en mi vida. Entonces cuando salió el TikTok, ¿qué? Porque encima yo estaba feliz saliendo de mi clase de pole dance y mi papá me manda el TikTok y me dice, ¿qué guardadito te lo tenías? Y yo, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? O sea, ¿nunca conociste a tu mismo Tola? Nunca, en mi vida. El día del videoclip, ella obviamente tiene un equipo de gente grande, la mayoría eran chicas, su maquilladora, su peinador, su stylist. Estaba con una señora también que conversamos, nos matamos de la risa, estábamos viendo... ¿Y el marido nada de intervenir? No, él en ningún momento fue ni nada. O sea, ¿nunca te cruzaste ni en la presentación del disco? Nunca, ni en la disquera, ni en nada, yo no lo conozco en persona. Entonces, ¿de dónde crees que sale un rumor así? Yo sé. Con nombre y apellido, la peruana. Yo sé. Y además, porque hay algo que sí parece ser cierto. ¿Qué cosa? Que es que Tommy Motola y Talía están teniendo una crisis, un distanciamiento. Bueno, pero todos los matrimonios tienen sus crisis, ¿no? Imagínate, nada es perfecto. Pero, exacto, pero hay crisis y crisis, ¿no? Hay crisis cuando el matrimonio tiene algunos problemas, la rutina, etcétera. Pero a mí, ¿por qué me meten? Y la otra es cuando hay alguien, ¿no? Y ahora ha venido a salir, yo me acuerdo que comentábamos con este mexicano, decía que él, claro, que tenía fama antes, era un coquetón, él es un CEO de una nueva disquera que él mismo ha formado y que definitivamente, pues, tiene que entrevistar a muchos artistas. Claro. Pero no, yo nunca la conocí en persona. Nunca, 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 nada, nada, nada. ¿Ya? Y con ella, obviamente que la respeto, está Lía, no es cualquiera, imagínate. Y por eso pusiste esta...